El Juegos Olímpicos Dani, ya pasó la carrera de los Juegos Olímpicos Una linda experiencia Contale un poco cómo fue todo Bueno, una carrera muy especial, el Juegos Olímpicos la verdad que es diferente a cualquier otra carrera y ahí se salió bastante rápido Los equipos fuertes hicieron muy duro lo que fue el primer circuito, donde había varias subidas duras y un gran tramo de adoquines que se puso muy duro y bueno la función de mía era acompañarlos a Sepúlveda y bueno, y ahí ayudarlos que pudieran los primeros kilómetros y hasta que salieran por el circuito y bueno cumplí esa función dándole una mano en lo que podía y después el ritmo de la última vuelta del primer circuito fue realmente fuerte y bueno después del gasto que había hecho ya quedé cortado así que desplazadamente ahí se terminó la carrera para entender un poco acá por seguridad el que se corta se queda mucho por ahí andar solo en la ruta esta donde uno se conoce es peligroso y ya no queda mucho más ¿no? si es muy difícil aparte quedaban muchos kilómetros y realmente era difícil lograr terminar la prueba si bien estaba en un grupo era muy difícil inclusive al grupo ese después lo retiraron así que bueno yo decidí ahí en el lugar de habituallamiento para... bueno gracias de todas maneras nos presentaste estuvimos todos presentes ahí con salta gracias a vos así que gracias gracias a todos gracias